Prescindió del Pampa Romero que estaba suspendido y formó su defensa con Vídeo, con Chávez, con Lacerda y con Arreola. Un equipo que atrás encuentra problemas. Hoy el juego se mantuvo sin goles hasta esa recta final en la que el ecuatoriano marcó la diferencia. Sí que no había iniciado Suárez. Entró de relevo y a los dos minutos hizo gol. Y curiosamente también había salido a la justicia el hombre más peligroso de Puebla. Y también cayó el gol de Dorados que estuvo más cerca de la portería de Puebla. Me parece justo el resultado para Dorados que sí era importante sacar este resultado con un equipo que está también en mis cuidados del tema del descenso. Este es impresionante de Luis Campestrini. Había sacado dos muy claras Campestrini, esta que vimos y también una al propio Suárez. Ahí están los cambios. Tres cambios de un jalón. Parecía partido amistoso esa imagen. Y aquí viene el gol. La prolongan en primer poste y aparece ahí en segundo poste Cristian Suárez. Ese es el que define. Es oxígeno puro para Dorados este triunfo. Y en los cambios había metido un defensa más Pablo Marini y se le desajusta el equipo atrás y conceden ese gol. Y aquí Enriquez que a punto está de anotar un golazo. Una más en fuera de juego. Y con esto Dorados sale del último lugar. Fuera de juego y falta. Cualquiera de las dos que quisiera sancionar. Entonces al minuto 81 lo termina definiendo Cristian Suárez. Un triunfo valiosísimo para el equipo que dirige Carlos Bustos. Dorados sale del sótano que ahora ocupa Monarcas Morelia. Chivas entrará en acción este domingo. Y Puebla sigue ahí comprometido en la posición número 15. Está invertido en puntos dice 79 y 80. Habría que checar lo de Chivas y Monarcas. Chivas va a enfrentar a Jaguars. Un partido lleno de morbo por la presencia de Ricardo Lavolpe en el estadio Omni Life. Antes Toluca estará enfrentando a Leo. Buen partido. Ese es buen partido. Buen partido. Toluca-León. Toluca-León, ¿no? Sí, claro. Las posiciones al momento. Comparten la punta. Pumas-América. El León que tiene la posibilidad de irse adelante. Tiene un juego menos. Veracruz ya instalado en el cuarto lugar. Puebla-Toluca-Tígeres-Monterrey. Ocupan los ocho primeros sitios. Todavía con un par de juegos pendientes. Y la parte baja. Cruz Azul. Bien, bien abajo. Chivas tiene la oportunidad de salir de ahí. Y el campeón que sigue sin carburar, aún con el cambio en la dirección técnica. Vámonos a pausa. Regresamos con más en Fútbol Picante. Recta final. Tendremos algo de fútbol.